Hoy, día 14 de mayo, se cumple un año desde mi último vídeo. Último vídeo en el que nunca cumplí lo que dije que iba a hacer. Y la verdad es que pensaba subir este vídeo mucho antes, y de hecho en agosto por Twitter comenté que todo iba perfectamente y que publicaré un vídeo pronto, pero como ya habéis visto, no ha sido el caso. Por ello quería pediros disculpas por haber desaparecido por completo, pero la verdad es que tenía que hacerlo. Tenía que pensar fríamente en la situación y eliminar el ruido externo para tomar la decisión más apropiada. Pero eso no quita que haya sido un impresentable en el proceso. Tampoco costaba tanto hacer un vídeo dejando el canal en un punto y final o incluso en un punto y aparte, y no lo hice. Así que no tengo excusa alguna, gente. Dicho esto, espero que todos estéis bien en estos momentos complicados con todo este tema que está ocurriendo, que la verdad es que ahora mismo es lo más importante sin duda. Como digo, pensaba que subiría un vídeo muchísimo antes cuando puse ese tuit, pero al final descubrí que no valía la pena volver, o eso pensaba yo, ya que consideraba que el tiempo que echaba a los videojuegos por aquel entonces no justificaba mi vuelta. Para que os hagáis una idea, jugaba 45 minutos a la semana de Battlefield 4, aproximadamente, 3 o 4 partidas de TTT, y ya había servido para la semana entera. Y me apetecía jugar, no grabar. Y eso empezó a finales de 2019. Antes de eso, vamos, ni siquiera jugaba prácticamente nada por no decir a nada. Tampoco me voy a enrollar muchísimo gente, pero intentaré resumir el porqué de lo ocurrido siendo breve. El TLDR sería que esto ha dejado de ser mi pasión, aunque otra forma de verlo es que nunca he encontrado mi pasión hasta ahora. Este descubrimiento comenzó con la observación de que Battlefield 5 no iba a ningún lado, y que ya no me llenaban tanto los shooters tampoco. A raíz de esto decidí hacer otra cosa, pero en el fondo sabía que tampoco quería cerrar la puerta de los videojuegos del todo, aunque fuese como hobby. Por ello, pensé que podría seguir con este canal rebajando la cadencia de forma sustancial para hacerlo como hobby de forma exclusiva, y por eso mismo me prometí que si volvía al canal tenía que ser como hobby y nunca porque tocaba subir un vídeo. Lamentablemente, como he comentado antes, consideré que el tiempo que dedicaba a los videojuegos no era suficiente como para empezar a subir vídeos de nuevo. 45 minutos a la semana, vamos, es que no da ni para un vídeo semidecente al mes, así que no quería volver hasta que me saliese jugar de dentro, vamos, algo más, porque es que 45 minutos a la semana, como ya digo, no es nada. Y bueno, ese sería el resumen. Especificando un poco más, retrocedamos a lo que he comentado de que no me llenaban tanto los shooters. En su momento no me di cuenta, pero a lo largo de este tiempo he descubierto que lo que realmente me molaba de los videojuegos no era más que el estado de flow que conseguí a través de ellos. Ese estado que consigues cuando algo te reta a un nivel tan óptimo que todo lo demás desaparece. Y eso es lo que me ocurría con Battlefield 4, jugando con el estilo que ya conocéis todos, y no me di cuenta hasta entonces de la suerte que había tenido con ese juego. Al final me di cuenta de que en los últimos meses que estuve en YouTube, por no decir prácticamente el último año, tenía esperanzas de que saliese un juego que consigues hacer esto de nuevo por mí, o para mí más bien, pero la realidad es que esto nunca iba a ocurrir. Y obviamente no es viable estar en la industria de los videojuegos con una mentalidad así, especialmente cuando es lo único que me interesa a mí personalmente del tema. Y al final ya han pasado 7 años desde la salida de Battlefield 4, y todavía no ha salido ningún juego que consiga lo que consigue el Battlefield 4 para mí, o eso me parecía hasta hace poco. Otro problema personal que me surgía con Twitch era que hacer directos de más o menos 4 o 5 horas al día hacía que se esfumase gran parte de la gracia de jugar, para mí personalmente, como ya digo. Jugar, en vez de ser algo novedoso, se convertía en un baseline o base nueva, haciendo que, en mi opinión, pues se convirtiese en algo muy banal. Y ojo, gente, no quiero que esto suene como si estuviese diciendo Oh, pobre de mí, es que jugar videojuegos durante 5 horas al día es demasiado aburrido, wow, increíble, es el peor trabajo del mundo. Para nada, gente. Y con esto quiero eliminar cualquier actitud de víctima que creáis que tengo con todo este tema, porque esa no es la actitud que he tenido con este tema, como ya digo. Tengo mucha suerte de haberme dado cuenta de todo esto, sinceramente. Así que bueno, ¿qué será de este canal a partir de ahora? Esta es la pregunta que tanto me ha costado responderme a mí mismo, siendo la razón principal de sus últimos meses de inactividad. En un principio, como he comentado, quería subir Battlefield 4 cada dos semanas o así, pero no me apetecía jugar ni lo suficiente como para hacer eso. A pesar de esto, todavía tenía la pequeña esperanza de que saliese un juego que al menos me enganchase lo suficiente como para jugar unas horas semanales, por lo menos para poder hacer un vídeo cada mes, porque realmente lo que no quería hacer es volver al canal, decir que voy a subir algo de vez en cuando y volver a no subir nada, como ya he hecho. Y tampoco quería volver, decir que lo dejo por completo y luego empezar a subir cosas de nuevo, ¿no? Por suerte, hace poco redescubrí un juego que volvió a tocarme la fibra de la superación y actualmente es el que más me llama junto al Battlefield 4. He ido probando algún juego que ha ido saliendo, pero la verdad es que todos me parecían bastante peores que el BF4, por ejemplo el Model Warfare, no me moló, vamos, nada, sinceramente. El TTK tan bajo creaba un meta extremadamente lento, tedioso, aburrido y bueno, recientemente probé el Battle Royale también y bueno, a pesar de tener un TTK más lento y en general un skill gap algo más grande, sigue siendo muy cheesy y bueno, pues en general también muy lento y demasiado campero, ¿no? Y bueno, soy consciente de que esta opinión tan extrema acerca de ciertos videojuegos es precisamente lo que hace que no me interese jugar a casi ningún juego o me aburra jugar a la mayoría, ¿no? El Chish me aburre, gente. Y bueno, para el que no lo sepa, el Chish, o más bien mi propia definición de Chish, es cualquier cosa que básicamente no requiere habilidad o muy poca habilidad, pero que a pesar de ello es extremadamente efectivo. Por ejemplo, las claymores de cualquier Battlefield. El Yucaf, el XM-25, el Melee de Battlefield 1, el Vipo de Battlefield 5, cualquier racha de cualquier Call of Duty, el RPG del Modern Warfare y bueno, un largo, largo, etcétera, ¿no? Y ojo, esto es lo que opino yo personalmente, nada más que eso. Y como digo, soy consciente de que soy un scrub total, pero eso es lo que me divierte y al final lo que me mete en el estado de flow. Y bueno, voy a hacer un pequeño inciso, gente, para explicar lo que es ser un scrub, porque lo he llegado a comentar en varios vídeos, hace mucho, obviamente, pero nunca he llegado a explicarlo bien del todo. Ser un scrub es ponerle un filtro de moralidad a un videojuego. El único objetivo de un videojuego competitivo, por definición, es ganar, ¿no? Obviamente. Y da igual la forma en la que lo hagas con tal de que no rompas las reglas del juego. Y el problema que tienen los scrubs, básicamente, es que opinan que ganar de X forma tiene más mérito que ganar de Y forma. Esto me convierte en un scrub, porque personalmente considero, por poner un ejemplo, que matar a alguien esperando a que pase por una puerta con un RPG, pues bueno, tiene bastante menos mérito que matar a alguien pegándole un tiro en la cabeza con un sniper de no scope mientras salta. Otro ejemplo también sería que considero que matar con una Claymore en el Battlefield 4 tiene mucho menos mérito que matar sin fallar ninguna bala con cualquier arma, ¿no? Pero claro, esto no se ve reflejado en ningún juego. Ambas bajas valen exactamente lo mismo. Ambas consiguen el objetivo de conseguir la baja y punto. Así que bueno, si opinas esto o algo parecido a lo que opino yo, o lo que es lo mismo, le pones un filtro de moralidad a cualquier videojuego, pues lamento decirte que eres un scrub también, igual que yo. Pero bueno, la verdad es que no tengo interés en no serlo, sinceramente. Opino que actualmente, a los desarrolladores de los juegos no les interesa crear una relación lineal entre efectividad y habilidad. Eso ya realmente no interesa para la efectividad, o sea, perdón, para la venta de los videojuegos. Y por eso mismo, no creo que deje de ser un scrub nunca, sinceramente. Por suerte, como voy a convertir esto en un hobby que haga pues de vez en cuando, no tengo ningún interés tampoco en intentar de ser un scrub. Así que gente, seguiré siendo un scrub. Un filthy scrub. Pero bueno, volviendo a el tema de los videojuegos que potencialmente pensaba que me podrían llegar a gustar y que al final no fue el caso, tenemos también otro ejemplo, el Valorant. Juego que tenía muy buena pinta por su desarrollo inclinado hacia el competitivo, pero que al final resulta ser un CSGO con habilidades, básicamente. A mí personalmente, lo que menos me gusta del Valorant, ni siquiera habiéndolo probado, ojo, y eso es cierto que, pues digamos que lo estoy juzgando antes de ni siquiera haberlo probado, cosa que no debería hacer, pero bueno, una de las cosas que menos me gusta, como ya digo, es el sistema de taggeo tan extremo que tiene, ¿no? O sea, tiene un sistema de taggeo exageradísimo. Esto, para quien no lo sepa, es básicamente cuando te dan una bala, ¿no? Parece que, pues bueno, se te pone super glue en los pies, o sea, parece que estás ahí, que es que, ¿vale? Esto, por ejemplo, el Modern Warfare lo tiene también muy exagerado, y bueno, en general, el Valorant, aparte de ser un juego demasiado lento, bajo mi punto de vista, pues también tiene cosillas que, como ya digo, no me molan mucho, ¿no? Que es el tema del movimiento y tal, no sé, se parece demasiado al CSGO y, ostras, si me gusta, o sea, si quiero jugar al CSGO, juego al CSGO, ¿no? Y el Valorant me parece demasiado parecido, gente, sinceramente. Así que, bueno, cuando salga, tampoco esperéis verlo por aquí en un principio, pero bueno, de todos los que he comentado, es el único que no cierro la puerta por completo, la verdad. Y bueno, creo que Battlefield 5, gente, mejor ni hablo, porque recientemente anunciaron que chapan el juego, básicamente, que ya no habrá prácticamente nada de contenido en el próximo año y pico que queda, hasta el próximo Battlefield, de Battlefield 5, gente, llegado a este punto, pues realmente parece una broma de mal gusto, sinceramente, y por ello, no me espero nada de cara al siguiente Battlefield, tampoco. Así que, no sé si ni siquiera llegaré a subir Battlefield 5 o el siguiente Battlefield. Y bueno, diréis, bueno compañero, entonces, ¿qué vas a subir? Por Dios, porque es que no te gusta jugar a ningún juego. Y sí, gente, parte de razón tenéis. Y la verdad es que lo que voy a subir es extremadamente irónico, porque es uno de los shooters más viejos e influyentes de toda la historia. Efectivamente, lo habéis adivinado. El Quake, que bueno, hablo del más reciente, el Quake Champions. Pero manda huevos, eh, manda huevos, macho. Pero bueno, como digo, es muy irónico, pero tiene todo el sentido del mundo de cara a lo que me mola personalmente. Es cierto que lo probé hace meses y me pareció demasiado complicado como para poder hacer algo decente con el tiempo que podía llegar a meterle y por ello dejé de jugarlo a las dos horas, básicamente, y seguí con el Battlefield 4. Pero por suerte, recientemente le he vuelto a dar otra oportunidad y la verdad es que me lo estoy pasando como nunca en un modo específico que tiene, que se llama el Instagip. Modo que trata de jugar con el arma con la que más precisión debes tener y, bueno, también modo en el que siempre mata de un tiro ese arma. Hacía muchísimo que no sacaba tantísima satisfacción de un videojuego, gente. Y dicho modo, es el que me ha motivado a aprender a jugar al Quake poco a poco. El problema que tuve con el Quake al principio es que es un juego tan complicado de jugar y hay tantísima gente que lleva tantísimo tiempo jugando que parece imposible aprender con menos de 3 o 4 horas diarias como mínimo. Por suerte, parte del aim lo sigo teniendo y por ello en el modo Instagip me defiendo a algo más. Por eso mismo, le daré principalmente a eso mientras aprendo a jugar al juego completo, perdón, poco a poco, ¿no? En general, el juego tiene un sistema de movimiento muy complicado y tiene un énfasis extremo en los flicks y en el traqueo, principalmente, dos cosas que me gustan muchísimo. Y bueno, como estaréis viendo de fondo, gente, vamos, tiene un frenetismo, un frenetismo, perdón, exageradísimo. Que, la verdad es que no nos vamos a engañar. Es lo que más me mola del juego. Y soy consciente de que a mi audiencia le interesa el Battlefield y no el Quake, pero francamente, dudo mucho que quede alguien por aquí a estas alturas. Pero bueno, para el que le sigue interesando verme jugar, a partir de ahora subiré principalmente Quake y Battlefield 4 a este canal. Como ya he insinuado, habrá muy pocos vídeos, como mucho, uno a la semana, pero seguramente ni eso, uno o dos al mes. La calidad de los vídeos irá variando bastante, pero todos los vídeos que suban me saldrá de dentro grabarlos, gente. El objetivo de todos los vídeos es entretenerme y pasármelo bien y en el proceso, potencialmente, tener la suerte de que alguno de vosotros también le entretenga algún vídeo. Quiero aclarar otro tema también porque como habréis visto, me he cambiado el nombre de Origin. Creo que representa bastante bien como juego, en general, como he jugado siempre, como un auténtico loco y por ello lo voy a dejar así. Lo comento porque hasta hace un par de semanas he seguido recibiendo comentarios aunque parezca mentira de que dejé de subir vídeos porque, oh Dios mío, me pillaron conchetos, que obviamente no es el caso, ni mucho menos. Y claro, estoy seguro que los haters están pensando que en verdad, oh Dios mío, no se ha cambiado el nombre de la cuenta. Es que es una cuenta nueva, nos está mintiendo, pero no, gente. Lamento deciros, haters, lo siento mucho, que no, es la misma cuenta de siempre. Nunca me han baneado y nunca he llevado mierda. Para que lo podáis comprobar dejaré un link en la descripción y bueno, ahí podréis ver que efectivamente es exactamente la misma cuenta solo que le he cambiado el nombre. Aprovechando el comienzo de esta nueva etapa, gente, también quiero dejar claras bastantes cosas de cara al canal y a YouTube. Como ya he comentado, en este canal solo subiré vídeos cuando me salga de dentro compartir algo. Vamos, anarquía total. Puede que haya meses en los que suba tres o cuatro vídeos y luego me tiré seis meses sin subir nada. Pero bueno, ya nunca voy a subir algo porque toca subirlo. También quiero comentar que a partir de ahora ningún vídeo estará monetizado. YouTube está cada vez más corrupto y en la mierda y su estado cada vez me repugna más, sinceramente. Es extraño porque es como, no sé, una sensación de pena, vergüenza y frustración toda la vez y mezclado. Y lo curioso del tema del dinero en YouTube es que es muy sutil. La verdad, en YouTube, ya digo, de forma súper sutil, se va corrompiendo todo hacia un extremo de miniaturas, títulos engañosos, exageración por visitas y drama innecesario, francamente. Y no quiero formar parte de algo así, la verdad. Por ello, he decidido no contribuir al sistema de monetización nunca más, por lo menos a través de YouTube. De esta forma, YouTube no se llevará ni un céntimo de mi contenido y tampoco tendréis ningún anuncio en ningún vídeo. En el fondo, sé que es hipócrita por mi parte porque seguiré en la plataforma, pero creo que es una buena forma de quejarse y de servir como potencial ejemplo para, bueno, pues de cara a un futuro tener una plataforma, perdón, potencialmente algo mejor. Que ojo, tampoco soy tan pargel como para cerrar toda potencial monetización de este canal, así que el día que suba el siguiente vídeo de esta segunda etapa, por así decirlo, habilitaré, perdón, donaciones para el canal. Dichas donaciones serán opcionales, como es obvio, y el objetivo de habilitar algo así es poder potencialmente comprar algún detalle para el canal y a su vez dar una oportunidad a la gente que realmente le interesa mi contenido para que puedan mandarme un mensaje en forma de donación que le haré al 100% o para feedback, ideas o cualquier otra cosilla. No espero donación a alguna gente y no incito a que donéis, especialmente teniendo en cuenta los tiempos que corren, pero si sale, por ejemplo, un vídeo que os ha molado especialmente y queréis darme un euro porque os sobra para hacérmelo saber o para criticar de forma constructiva, podréis hacerlo a través de las donaciones. Eso sí, dichas donaciones no están activas hoy porque no quiero que nadie done nada por este vídeo, sinceramente, así que bueno, como ya digo, no quiero aceptar donaciones hasta que no haya al menos un vídeo con contenido real, así que bueno, por ello, en uno de los próximos vídeos ya las habilitaré. Y la verdad es que también me llegué a plantear hacerme un Patreon en vez de donaciones, pero rápidamente llegué a la conclusión de que mi contenido no valía lo suficiente como para tener que donarme mensualmente, vamos, ni mucho menos. Por ello decidí activar unas donaciones y yo creo que al final, vamos, va a ser la mejor opción. Como he comentado al principio del vídeo y ya no me dedico a esto y actualmente estoy con otros proyectos. Dichos proyectos están muy lejos de la temática de este canal, así que posiblemente algún día que me apetezca haré un vídeo hablando del tema a fondo porque la verdad es que bueno, ya me he enrollado bastante más de lo que tenía pensado con este vídeo. Pero todo va bien, gente, y la verdad es que espero que estéis llevando esta época lo mejor posible. Mucho ánimo. Por último, quería haceros un pequeño spoiler del contenido que habrá en el canal próximamente. El domingo de la semana que viene subiré los últimos gameplays que llegué a grabar. La verdad es que son súper antiguos, gente, pero nunca los he llegado a subir, así que llegué a la conclusión de que lo mejor era hacer una recopilación de los mejores momentos de estos gameplays y subirlos en un solo vídeo. Así al menos tenéis algo de contenido y bueno, obviamente, no son gameplays que hayáis visto nunca, así que creo que mejor que tirarlos, subirlos, aunque sea, pues, los mejores momentos de dichos gameplays, más tarde tendréis un montaje de clips que llevo acumulando a lo largo de los últimos meses. Quería ofreceros gameplay de calidad y es algo que he intentado hacer con este vídeo, bueno, básicamente el gameplay de fondo que estáis viendo, ¿no? Pero la verdad es que quería hacer algo más y hubo una canción que usé para una Frag Movie hace, vamos, tres años ya o así más o menos y la verdad es que me dio mucha nostalgia verlo, así que he vuelto a usar esa canción para este montaje. Tampoco voy a comentar mucho más, pero la verdad es que creo que os molará bastante. Después del montaje subiré un live de Quake enseñando el modo Instagive, el modo que, como ya he comentado, me está molando muchísimo y bueno, por último, después del vídeo de Quake subiré un Haccusations and Salt, el episodio definitivo, básicamente. Habrá muchas Haccusations, muchas reacciones y algunas bastante poco esperadas. Es algo que tenía pendientes hace muchísimo tiempo también y quería hacerlo a pesar de que, bueno, básicamente todos los clips sean pues también súper antiguos, pero es algo que quería hacer también. Así que bueno, estos cuatro vídeos los subiré sí o sí en un plazo máximo de 40 días. Vamos, me comprometo a ello al 100%, así que como ya digo, como mucho, pasarán 10 días entre cada vídeo que suba, gente. Por lo menos para estos cuatro iniciales, ¿vale? Sin más, muchas gracias por haberme dado otra oportunidad viendo este vídeo a pesar de lo impresentable que he sido y de lo poco que me lo merezco, gente. Pero se agradece, sinceramente. Así que nada, gente, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Souscríbete!